Al menos 14 personas murieron y unas 180 resultaron heridas en un choque entre un tren y un camión el jueves en el centro de Sudáfrica. Según testigos, el tren descarriló y se incendió después de la colisión. El número de víctimas puede aumentar ya que las autoridades temen que haya más cuerpos en el interior de los vagones. El tren, que transportaba a varios centenares de pasajeros, cubría el recorrido entre Port Elizabeth en el sur del país y Johannesburgo. El accidente se produjo durante las vacaciones escolares de verano en Sudáfrica. Las causas de la tragedia todavía se desconocen.